Márquenle viejo Es un niño Me pasas algo, ¿sí? Ay, perdón, viejo Más poderoso de todos Yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen Los bandas de Estados Unidos Y en Culiacan yo soy el rey Mi policía lo amé paseo muy tranquilo Si hubiera cruzado frontera Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andaron buscando De los topos se me asustan Mi convoita y armas poderosas Y si es bazookas que van a coincidir Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Hay mayos que han querido bajarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chino de todos Son los mayos Van a ir allá muy pa'l ¡Vámonos! ¡Ay, perdón, viejo! ¡Un saludazo para la rebeldía! ¡Ánimo, viejo! Dios siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El de abudo siempre anda al millón Los gallitos con R's y chivos Mi superllamantana en el cinto Me ha traicionado su vida perdido Me ha traicionado su vida perdido ¡Ahí más que no me anden buscando! ¿Por qué no se la van a pagar? El cabrón al oso y muy maloso A veces empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente A la sierra y también Juliacán Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Dios que han querido bajarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chino de todos Son los mayos, la embada y me llamo Irmael ¡Vámonos! ¡Catarino de los Rurales, viejo! ¡Vámonos! ¡Catarino de los Rurales, se agarraron a balazos! ¡Catarino de los Rurales, viejo! ¡Catarino de los Rurales, viejo! ¡Catarino de los Rurales, viejo! Que bonito sea Isla Jo zmian para darme de balas con los mentados rurales. ¡Vámonos! 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 ¡Villacán, villacón! ¡Venimos! El sombrero Todavía no me sobra Parque son puras balas de acero ¡Vámonos! ¡Ay, no más! ¡Puro Afinarte Music Viajón! ¡Niño! ¡Ay, no! ¡Ay, no más para que vayan y sigan! A cariño les gritaba Brincando un cerco de alambre Todavía me sobra parque Bandidos y muertos de hombres Ya con esto me despido De esos barrios no resales Aquí se acaba el corrido Catarina y los rurales Con esto nos retiramos Pachanga en el infierno viajó